¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Bombardeo listo para órdenes Dron de asalto aliado en camino Dron de ataque a la espera Nuestro UAV está en línea Reconocimiento con UAV a la espera Bombardeo aliado en curso Destino de no arreglar listo Tiene un ataque de misiles aliados Ataque de misiles a la espera Dron de ataque a la espera Bombardeo aliado en curso UAV a la espera Bombardeo listo para órdenes Dron de asalto aliado en camino Nuestro UAV está en línea Bombardeo listo para la acción Bombardeo aliado en camino Reconocimiento con UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Dron de asalto aliado en camino Dron de asalto aliado en acción UAV aliado en el aire Dron de asalto aliado en camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!